Grama TV Like a broken soul, in a wonderland without angels That is how I feel, when the mirror shows me a stranger Yeah And I know they're just fragments of a world where your absence All I get to see Take me back to the planet To the planet where you and I are still meant to be Cause I made it complete When you are lost When you are like a rest Yeah, I made it complete When you are lost When you wake up Wake up Yeah Girl Well, we are still having a lot of progress When you are lost When you are lost You are lost I have been lost When you are lost pues pérdidas que te pueden hacer goles en contra y que te pueden restar puntos. Luego sí que es cierto que arriba no estamos teniendo la suerte que deberíamos de tener o esa capacidad de meter gol y cuando generas, generas, generas y al final no metes gol pues pasan los resultados que estamos teniendo. Pero bueno, estamos contentos en sí por la progresión de los jugadores ya que ha habido una mejora de la mayoría de jugadores que se están acostumbrando que es lo que la categoría, que al final esta categoría es competir y que no es solo fútbol básico sino que son muchas más cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! e intentándolo imponer. Teníamos ahora, era nuestra faceta más ofensiva e intentábamos llegar a la otra portería para intentar cambiar el marcador, pero bueno, se suspende por lo que se debe suspender.